Mi querida sobrina, cuánto me alegró tu video, tu mensaje para nosotros que, oh, que estamos guapas y todo eso. Pero no importa, no importa que estemos guapas, lo que importa es que te queremos mucho, tanto a ti como a tu padre y a tu mamá. Y a tus niños, desde luego. No sabes la alegría tan grande que me ha dado al saber de que mañana le vas a darle esa sorpresa a Ili. Ella se lo merece todo. Todo lo que ha dado por Ili, ella se lo ha ganado con todo lo que el amor y el tiempo y la dedicación que tiene para con su mamá. Y para el perro. Hola, mi prima. Hola, mi prima. Bueno, le puse el mensajito de audio a las tías que se alegraron muchísimo de escuchar tu voz tan cálida y tan cariñosa. Y bueno, me has dado tremenda buena sorpresa de que mañana te animaste y te vas para allá. Las están pasando, como dicen los españoles, de puta madre. Hoy estaban por Segovia, la Ibis gozando de la Gigi. Tú sabes que una se ríe y la otra actúa. Y bueno, mañana seguramente van a disfrutar muchísimo contigo. Me alegro tanto. Este mensajito te lo estamos grabando para que lo veas cuando vayas a salir en el avión. Porque seguro que ahora estás durmiendo ya y pusiste el mute del teléfono. No importa. Pero bueno, alégrate. Las horas son importantes en la vida. Esas horitas que vas a pasar con tus primas tienen un valor increíble. Ili cumple 60 años. Eso es una fecha importante. Tú para ella eres muy importante y lo sabes bien. Y te digo la verdad, en la medida en que pasan los años, nos vamos sintiendo más unidos. Es una cosa rara, pero está ocurriendo así, mi prima. Para Ili también. Así que me alegro mucho de tu valiente decisión. Sé que la situación en casa no es como para viajes. Pero no importa. Esa escapadita a ti en lo personal te va a venir bien. Incluso para coger fuerzas. Para afrontar los momentos que vienen de ahora en adelante. Así que un besote, prima. Y tía, despídete de ella. Bueno, mi querida sobrina, te deseo lo mejor. Repito, que disfrutes este tiempo que vas a pasar con tu prima. Pero merece. Y eso es llenarte de valor para tu futuro. Y de energía, porque esas primas tienen una energía positiva. Esa es la palabra. Sí. Energía. Es lo que necesitamos cada día más. Un beso.